wow 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 mis panteras aquí obviamente este canal es de pokemon go pero ayer les traje el espectacular el proyecto de micro que me encantó le dieron mucho apoyo y mira ahorita les traigo unos combates que ya empezó la temporada 8 a combatir mira fin 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 como se llama me estoy acordando de que estos combates fueron al principio porque no habían jugado y pues les traigo esto ocupe un equipo que está rarillo porque utilicé a un brion como como el primer pokemon porque aguanta todo ahorita van a ver cómo está aguantando todo les dejo de hablar porque si tarda mucho esta parte y y y y y y y y Wow, 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 otra vez Y aquí ya están, ya, ya por fin Ya había terminado Y vengo con toxicidad El mejor Pokémon de milita Y ya después aquí le mandé el bomba Bomba lodo porque dije, no puede ser Me lo tengo que sacar porque si no Uy uy uy, si no me mata Pero después dije, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser Después aquí lo cubro Porque dije, tengo dos escuditos Y ya al momento De hacer eso, dije, no, no, no puede ser No puede ser, ya casi he llegado, pero dije, no Tengo que lanzar el bomba fango, al menos Si escudo está bien, y escudo Pero ya aquí ya Dije, no puede ser, saco me gaño Me gaño ahí, me gaño, me gaño Tanque, tanque, tanque Y me saca la metero bola No puede ser, no me la estoy creyendo Ya aquí ya En un momento preciso saqué la planta feroz La mal le hice, creo que el bien Ajá, hice bien, o genial Ya después creo que me había sacado Empolion, dije, voy por el terremoto Voy por el terremoto, voy por el terremoto Casi llegué, casi llegué Llegué, pero me lanzó el pico taladro Y el pico taladro Es por dos a me gaño Y me mató Y ya ahí va perdiendo En esta batalla Pero bueno, les dejo las batallas Porque ya sabes como soy yo Yo les dejo las batallas Para que las disfruten Son 12 minutos Si se le quieren adelantar, adelante Pero obviamente Antes de que nada Suscríbete Deja tu like Deja tu suscripción Y deja tu comentario Porque creo que mañana Ya grabé el video De la segunda parte Porque hoy Hice como un pequeño Farmeo De la casa De la que voy a hacer Y la cueva Que estoy haciendo Adiós mis panteras Los quiero mucho Bienvenidos a un mundo No heroes No villains Bienvenidos a un war We've only begun So pick up your weapon And face it There's blood on the crown We'll take it You'll get one shot To make it out alive So higher and higher You're chasing Deep in your bones Do it take it This is your moment Now it's your time So prove yourself And face it Light Light Make up a lamp You're Light Push through Light 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 Make up a lamp You're Light Welcome to the climb up Reach for the summit Visions pray You're the one Falls Stare And leave the end Fall Higher and higher You're chasing Deep in your blood Go and take it This is your moment Take it to the sky Go Prove yourself And Light Light Make up a lamp You Light Push through Light Light They will Remember You Light It is your fight Among the Death Beneath The Dead Do you Know Yet Do you Want It And When The Joy It's Cold Ask You What You Earn Do you Know It We Don't Die Prove Yourself And Light Light Make up Remember Light Push through Light 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 They Will Remember You Rise Do you Something Rise Rise Because You We're In Face You Can Rise You Take it to the Deep in your blood Go and take it Rise You Can Take it to the ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!